¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Perales. Como todos los días le tengo un comentario de negocios en su espacio a Business Live. En esta ocasión me gustaría hablar sobre Starbucks, ya que ellos se encuentran en negociaciones para vender su marca de té, Teiso, a la firma anglo-holandesa Unilever por 384 millones de dólares. Y es que los resultados de Starbucks más recientes no han sido del todo positivos, ya que en el trimestre que finalizó en septiembre de 2017, ellos presentaron una utilidad neta de 788 millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 2%. Estas cifras obedecen a un cambio en el patrón de consumo, principalmente en Estados Unidos, ya que muchos clientes están dejando de ir a los malls para comprar a través del comercio electrónico y esto ha generado que las tiendas de Starbucks tengan un menor tráfico. Cabe mencionar que Teiso es una marca que se vende únicamente en supermercados, pero Starbucks también tiene a la firma de té, Tibana, aunque ellos también planean cerrar todas sus unidades para más tardar primavera de 2018. Con esto, Starbucks pretende concentrarse en su negocio de café para vigorizar sus ventas. Hasta aquí mi comentario, pero no me voy sin dejarle mis redes sociales que son arroba guión bajo José Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. Para informativo, Nuevo León Canal 28, José Perales.